Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente en otro espacio informativo desde el campus universitario con Unirío TV Noticias. Día jueves, mucha información en lo que acontece a nuestro campus universitario, vamos a comenzar con una actividad que se realizó en el día de ayer, esto es en el marco del programa Mayores de 25 años sin título secundario, se realizó una charla reflexionando acerca del rol que debe cumplir la universidad pública. A propósito, dialogamos con el disertante, el profesor Pablo Hueve de la Facultad de Ciencias Humanas. Tiene que ver con la educación como derecho humano, que parece en algún subsector de América Latina está de más, y qué papel cumple en las universidades públicas o el sector público, yo no me quedaría solamente con las universidades públicas en ese proceso para ejercer la posibilidad de que la sociedad acceda a la educación. La educación como derecho humano va mucho más allá de un título o de un grado es convertir a la sociedad en ciudadana, ciudadano no es solamente votar o figurar en el padrón, ciudadano es conocer sus derechos y estar en condiciones y capacidad de ejercerlos, ese es el papel esencialmente de la educación pública y el papel del Estado, más allá de que con las políticas de supuesta austeridad, porque para algunos viajes ridículos no hay austeridad, pero para convertir a una sociedad, en una sociedad ciudadana y capaz de ejercer y conocer sus derechos, sí parece que hay austeridad y eso es un problema en una América Latina que está girando hacia posiciones económicas que van a golpear un proceso intergeneracional, lamentablemente. Justamente, ¿cómo se hace para reforzar este rol de la universidad y de todo el sector público? Primero, militancia, segundo, no quedarse callados, tercero, entender que los procesos nunca están cerrados, los procesos siguen, que las elecciones son una parte de la democracia, pero la parte fundamental es la participación, la militancia, la organización y no callarnos cuando hay que cuestionar las cosas, más allá de que algunos proyectos de ley sancionarán al personal universitario que hable por fuera de las universidades. Bueno, será cuestión de aguantar el chubasco, pero de demostrar a quienes creen que austeridad significa pobreza intelectual, disminución de capacidades de ejercer derechos y de convertir a una ciudadanía en un ato de borregos que están equivocados y va a ser un gusto hacerlo. ¿Y por qué es importante abordar estos temas, reflexionar con estas personas que están próximos a ingresar a la universidad? Porque precisamente se dieron cuenta de que la vida les dio una segunda oportunidad y ellos están en condiciones de darse cuenta de eso. ¿Cuántos más faltan en esta aula? ¿Cuántos más podrían estar acá y no están? ¿Cuántos más podrían estar en el secundario y no están? ¿Cuántos más podrían estar vivos y no están detrás de ese debate estúpido de cuántos desaparecidos hubo? Lo concreto es que hubo una Argentina que eliminó una generación y hay una Argentina que está eliminando a ciudadanos como los que faltan en esta aula en este momento. Cambiamos ahora el ángulo de la información y vamos a desarrollar todo lo concerniente a lo que es el CUFIT, lo decimos correctamente, es el Centro Universitario de Formación Integral para el Trabajo. Ya tiene más de 500 inscriptos y después del segundo cuatrimestre comienzan algunos de los talleres y las actividades particulares de cada área de trabajo. Vamos a hablar en primera instancia con Nancy Irusta, coordinadora de la iniciativa. Estamos en el inicio de lo que son los talleres del CUFIT, el Centro Universitario para la Formación Integral del Trabajo, en donde vamos a empezar con trayectos específicos orientados hacia el oficio que van a hacer las personas. Y en esta primera etapa, que va a ser durante el segundo cuatrimestre, tenemos 10 talleres. El diseño y confección de indumentaria, también la formación para los adultos mayores, tenemos el taller de seguridad eléctrica que nos habilita a quienes son electricistas para matricularse en el ERCEP y ser profesionales ya en lo que es instalación eléctrica. Tenemos también dos trayectos para el cuidado del ambiente, que uno está orientado para quienes trabajan con los residuos de la ciudad y otro para gente que procesa esos residuos de la universidad, en el cuidado del ambiente. También tenemos un taller orientado auxiliar administrativo, en donde manejan técnicas como, por ejemplo, el Excel, el cuidado de todas las normas y procedimientos para llevar los trabajos administrativos. Tenemos un taller de reparación de motos de baja cilindrada y también tenemos un taller de mosaiquismo orientada hacia el arte y el oficio, que es una de las nuevas carreras, nuevos trayectos que se están ofreciendo a la comunidad y también tenemos un taller, un programa sobre el emprendedurismo y el trabajo para orientar a aquellos trabajadores de cómo organizar la forma de trabajo. ¿Cuánta gente ya se ha preinscripto, teniendo en cuenta que hay tiempo todavía para hacerlo? Sí, la convocatoria la abrimos el día 18 y hasta hace unos momentos que hicimos el cierre parcial, teníamos 551 aspirantes y las inscripciones están abiertas hasta el viernes 5. ¿Cuál es la importancia, Nancy, de que la universidad se ocupe en formar en oficio, no solamente en carreras académicas, sino que también abra este abanico de posibilidades? Nosotros, la universidad es importante porque estaba dentro de lo que son una de las misiones de la universidad, brindar un servicio a la comunidad que mediante sus impuestos son quienes mantienen abiertas las puertas de la universidad. Entonces, en base a los requerimientos, porque este es un trabajo que se hace conjuntamente con el Consejo Social, donde se trabaja con las asociaciones vecinales, con las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, entonces, aquellos requerimientos, aquellas necesidades que tiene la gente que, por diversos motivos o por elección propia, no ha podido ingresar a hacer una carrera de grado o posgrado como tenemos en la universidad, tenemos estos trayectos. En función de eso, tenemos alta demanda y también debo decir que tenemos demanda en lo que es la ciudad y también una demanda en lo que es la región para los talleres, como por ejemplo, el que es muy demandado es el de cuidado de adultos mayores, el taller de diseño y costura, el taller de electricidad, el taller de motos, son los más demandados. Acerca del mismo tema, los 500 inscriptos y la diversidad de talleres y oficios en los cuales les va a servir justamente a todos los interesados para insertarse laboralmente en la sociedad, hablamos con Fabiana Adderamo, responsable de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad. Estamos haciendo como un primer encuentro con todos los preinscriptos que hemos tenido en los distintos talleres que estamos lanzando en este centro universitario de formación integral para el trabajo. La impronta que queremos darle a este centro es que realmente sea una formación para el trabajo, o sea que realmente la gente lo pueda ver como una posible salida laboral que pueda hacer un cambio en su vida con las herramientas que desde la universidad le podemos estar brindando en oficios, pero lo que estamos haciendo es algunos talleres que también son transversales y que más allá de lo que uno pueda estar aprendiendo en la técnica del oficio en sí mismo, le dé otros temas o otras herramientas como por ejemplo la parte de emprendedurismo o la parte de uso de algunas tecnologías, de redes sociales, de manera tal que si ellos quieren el día de mañana con ese oficio tener su propio emprendimiento, tengan algunas herramientas más que los ayude a desenvolverse de esa manera. Para hacer la propuesta de cursos, ¿se han basado un poco también en las demandas de la propia sociedad? ¿Han llegado algún tipo de consultas? En realidad nosotros lo que tomamos como base es toda la experiencia que hemos tenido en las escuelas de formación profesional que se venían realizando en estos dos últimos años en la universidad y también toda la experiencia que se tuvo desde la Universidad Barrial que desde el año 2017 se vienen brindando esos talleres. Entonces, ¿cómo funciona el centro nuevo? Es con un consejo de gestión integrado por cada una de las unidades académicas, representantes, estudiantes y no docentes y el consejo social. Entonces, en función de eso y de la demanda que habíamos tenido en algunos talleres que se venían dando, lo que se hizo es tomar como base eso. Algunos fueron reestructurados los programas, se cambiaron y de acuerdo a la experiencia que se había tenido en todos estos años, algunos son nuevos. Y lo que sí, nosotros venimos haciendo desde la Secretaría de Extensión con el consejo social, un relevamiento de las distintas instituciones que hay en los distintos barrios de la ciudad. Entonces, ahí sí vamos a tener realmente información y un relevamiento que lo vamos a llevar al Cufit para poder tener como insumo, digamos, esas demandas que estamos, en la encuesta que le estamos haciendo, estamos recogiendo, digamos, esa información. Así que, a partir ya de este segundo semestre y más con vista al año que viene, ya vamos a tener, digamos, un perfil más acabado de cuáles son los requerimientos de la sociedad, digamos, en cuanto al tema oficios. Visitó el campus universitario el profesor Francisco Tamarit, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y años atrás ex-rector de la misma institución. Vino para participar de una conferencia, un debate y una reflexión acerca de los desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe. Lo escuchamos. Vamos a estar charlando sobre un poco lo que sucedió en la última conferencia regional que se hizo en marzo de este año en la ciudad de Brasilia. Las conferencias regionales son encuentros de todas las universidades de la región, somos 32 naciones, de las universidades públicas, privadas. Es un lugar donde buscamos consensos y ahí se plantean muchas dificultades para el momento. Uno de esos desafíos es cómo enfrentar esta tecnología, que hoy, aunque parezca absurdo, están ausentes de la agenda común de nuestras universidades. Están en la agenda de Europa, están en la agenda de África, de Asia. No hemos encontrado un espacio donde decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Por ejemplo, pero América Latina sigue teniendo muchas deudas, tenemos problemas de cobertura universitaria, o sea, tenemos que tener más chicos y chicas en el sistema de educación superior, que no es solamente las universidades, hay otras instancias que hay que promover. Tenemos problemas de calidad, tenemos que mejorar en calidad, tenemos que tener consenso sobre qué es la calidad en un continente como el nuestro, que ustedes saben es distinto a Europa, distinto a América del Norte. Nosotros padecemos de grandes problemas de sostenibilidad, de derechos, de gobernabilidad, de productividad y de integración regional. Entonces, bueno, se trata de poner al día un poco y escuchar y debatir sobre hacia dónde tiene que ir la educación superior. Si me preguntás a mí, yo creo que tenemos que ir a una integración de los sistemas nacionales, tenemos que pensarnos como sistema de conocimiento, educación superior, ciencia, tecnología y también otras instancias de educación, pensando cómo podemos sacar al continente de esta situación en que siempre está. Somos el continente de la riqueza natural, pero somos el continente de la pobreza, de la marginación, de la discriminación. No tenemos guerra, pero mueren más gente asesinada en América Latina que en Oriente Medio. Y eso no está en nuestra agenda. Entonces, tenemos un continente hermoso, pero estamos degradando el ambiente a costa de que otros lo puedan preservar en otras latitudes. Entonces, son todos problemas que requieren de articulación entre las universidades. Eso es lo que buscamos. Que entendamos que hay que trabajar juntos. ¿El contexto favorece? Porque parece ser que en estos momentos el sistema científico está bastante cuestionado. No, sin duda no favorece. Creo que el Gobierno Nacional tiene una visión equivocada. Lo digo con mucho respeto para los que lo votaron, en el sentido de que no es posible prescindir del conocimiento hoy. Simplemente eso. Uno puede tener las ideas políticas que quiera. Eso es legítimo. Puede probar con los modelos que quiera. Pero un país como el nuestro, con la tradición que tiene el conocimiento, con todo lo que el conocimiento significa en la mejora de condiciones de vida, no puede prescindir. Y es claro que hay una intención, al menos una convicción, de que nosotros no estamos para producir conocimiento. Lo vemos por el financiamiento del sistema científico, que no es solo el CONICET, es la agencia, es el INTI, que está en peligro, es el INTA, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es lo que nosotros llamamos el CICIT, que es el Sistema Interinstitucional de Ciencia y Técnica. Somos 18 tipos de instituciones, y la verdad es que estamos padeciendo una crisis que es injustificada. Es muy poco lo que nosotros gastamos en ciencia y técnica. No cambia los números. Y nosotros tenemos una gran tradición del buen uso del conocimiento. Pensá en la revolución tecnológica agropecuaria que nosotros vivimos a fin del siglo pasado. También la academia estuvo presente. Universidades como esta, la de Río Cuarto, fue muy importante en esos procesos. Pensá en la política de satélites, de radares. Nosotros controlamos el ciclo nuclear, somos de los pocos países que lo podemos hacer. ¿Por qué prescindir de ese conocimiento? Bueno, porque subsiste la idea de que nosotros tenemos un rol periférico y nosotros somos subsidiarios de otras potencias. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en cuestión. Es posible hoy, cuando estamos hablando hace 5 minutos de la velocidad de la transformación tecnológica, prescindir de conocer estas tecnologías. Argentina tiene grupos, por ejemplo, en inteligencia artificial académicos desde 4 o 5 años después que aparecen los algoritmos más eficaces. Vamos a romper toda esa tradición. Están en Córdoba, están en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, en Río Cuarto, en San Luis, en Bahía Blanca, en Tandil. ¿Por qué no contar? ¿Por qué no promover eso? Hoy se habla de que vamos a ser la cuarta potencia mundial en inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a ser la cuarta potencia si no cuidamos lo más importante que es la formación de nuestros jóvenes? Bueno, no es un momento propicio. Pero bueno, tampoco tenemos mucha oportunidad para discutir. No nos invitan a discutir. Y ojalá esto cambie, ojalá que quienes están conduciendo el país reconsideren. Y bueno, tengan presente que una Argentina con una mejor calidad de vida, con una nueva forma de buen vivir, armónica con el mundo, con la región, la región requiere indispensablemente de conocimiento. Eso es, yo no veo otra solución. No veo que podamos salir sin incluir este bien que es lo más preciado que tienen las sociedades de hoy. Hoy las sociedades, si te fijás, independientemente de sus orientaciones geoestratégicas, ideológicas, políticas, si hablamos de China, Estados Unidos, Europa, vos lo que te das cuenta es que son países que han sabido hacer del conocimiento esta herramienta que te permite tomar decisiones de política pública, privada, que mejoran la calidad de la gente. Les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con toda la información desde el campus universitario local. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer ¿Qué hacer ante un accidente de trabajo en la universidad? El trabajador debe dirigirse a la Dirección de Salud. Si no puede caminar, deberá dar aviso del accidente al 8809-8909 o al celular 155-078-489. La Dirección de Salud brinda la primera atención y deriva al trabajador a los prestadores autorizados por prevención ART. Para trabajadores de la UNRC, la Dirección de Salud informa a la ART las denuncias por accidente de trabajo. Agentes de CONICET o colaboradores informan a la ART las denuncias por accidente de trabajo. Para consultas, llamar a Secretaría de Trabajo UNRC al 46 76 120 o Prevención ART al 0800-5555-278. Es un mensaje de Secretaría de Trabajo y Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Volvemos con más información en el campus universitario y seguimos hablando con Francisco Tamarit. Ya lo presentamos, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y es director de la misma institución. Participó también de una conferencia sobre redes neuronales y su uso en el aprendizaje automático. Bueno, la idea es sobre todo estrechar los vínculos con esta universidad de hermana de la nuestra, trabajar con los colegas de la Facultad de Ciencias Exactas, acompañarlos en esta iniciativa que es tan importante de acercar estas tecnologías a todos nuestros graduados, nuestros investigadores, profesionales. Es una tecnología que vino para quedarse, que como todos saben nos abre un montón de oportunidades pero también nos genera un montón de compromisos y compromisos sobre todo a nosotros como investigadores, profesores. Esta tecnología tiene que servir para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero como ustedes saben, como pasa siempre con las tecnologías, requieren análisis, discusiones. Tenemos que ser prudentes porque es una tecnología que crece muy, muy rápido que imita nuestro cerebro, que reproduce muchas de nuestras actividades mentales. Es la primera vez que la humanidad se enfrenta a este tipo de tecnologías. Digo se enfrenta porque, bueno, abre un montón de nuevos paradigmas éticos y se trata un poco de eso, de explicar, charlar con la comunidad sobre cómo vemos quienes investigamos hace mucho tiempo en este tema los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. En este sentido, avanza muy rápidamente, usted dice, ¿en qué porcentaje y cuáles son los países que están más desarrollados en este tema? Dos muy buenas preguntas. Mirá, desde la mitad del siglo pasado tenemos lo que se llaman las tecnologías aceleradas. Antes las tecnologías crecían al mismo ritmo, mejoraban, pero siempre al mismo ritmo. Pensá en un auto, un auto desde que se patentó el primero en Alemania, que andaba a 40 kilómetros por hora hasta hoy, andan cuatro o cinco veces más rápido. La tecnología de las redes neuronales generativas mejora en un factor 600 cada año y medio. Entonces, en tres años mejora en un factor 360.000. Entonces, son cosas realmente asustadoras porque no tenemos mucho tiempo para reflexionar. Mientras nosotros estamos acá conversando, la tecnología está cambiando. Y esto se basa en que cada vez tenemos computadoras mejores, en que tenemos más datos y tenemos cada vez algoritmos mejores. Y las tres cosas tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano en una facultad exacta. Porque nosotros somos especialistas en colectar, curar, cuidar datos, porque nosotros somos muy especialistas en procesarlos. Y porque también la microelectrónica surge de las universidades. Y la segunda pregunta también es muy importante. Entonces, perdón, respondiendo al tema de los ritmos, estamos en un ritmo frenético. Hace muy poquito le preguntaron al Papa Francisco qué le parecía esta tecnología. Y él dijo algo que a mí me sorprendió para alguien que no tiene formación. Me dijo que a mí me angustian porque van tan rápido que no tengo tiempo de reflexionar sobre ellas. Entonces, esto es un problema. Y el otro problema que vos lo planteaste es que por primera vez tenemos una tecnología tan disruptiva, tan poderosa, sobre la cual los estados y el sistema académico han perdido hegemonía. Hoy son muy pocos operadores, muy poderosos, super mega empresas, que son los que tienen el poder de construir estos grandes sistemas generativos. Nosotros podemos hacer cosas mucho menores porque tenemos computadoras mucho más precarias, porque, bueno, no tenemos fondos para hacer algo como echar GPT, ¿no? Es algo que no solamente se basa en algoritmos, hay que tener máquinas monstruosas, hay que gastar mucho dinero en energía para refrigerarlas, para hacerlas andar, hay que tener capacidad de manipular un volumen muy grande de datos. Entonces, es otro desafío que nos pone esta tecnología. ¿Cómo regularlas? ¿Cómo controlarlas? ¿Cómo saber qué hay adentro de un disco que se guarda? Es muy difícil. Y los países están viviendo este momento con mucha tensión. Tenés dos países que hoy son hegemónicos, entre los cuales Estados Unidos sin duda lidera, el otro es China, y estamos viendo que, por ejemplo, Europa, que siempre fue un actor importante en términos de tecnología, hoy está ausente. No vemos un papel clave de Europa. Europa acaba de aprobar en enero la primera ley sobre regulación de inteligencia artificial, y todavía es muy temprano, pero muchos analistas dicen que eso lo único que produce es falta de inversión, los cuales ponen un dilema, ¿no? Es inversión versus regulación. Bueno, son todos problemas que tenemos que discutir. Bueno, Europa decidió afrontar esta revolución tecnológica, porque es una revolución en forma conjunta, todos juntos, les costó mucho, pero lo hicieron, y nosotros vemos que acá en América Latina no hay una percepción del valor geoestratégico de esta tecnología. Cada país, que somos pequeños, somos más pobres, estamos más lejos, cada país anda suelto, y nosotros queremos andar juntos, queremos que si hay una oportunidad de que esta tecnología sirva para mejorar nuestra productividad, nuestra gestión de lo público, la salud, la educación, la justicia, los caminos, requiere que articulemos con toda la región, pero bueno, veremos cómo evoluciona. Crece la oferta educativa en el seno de nuestra universidad, tenemos una nueva diplomatura, lo decimos, es la diplomatura en tópicos de ciencias de datos, están iniciando las primeras actividades. Dialogamos con quién es su director, el profesor Marcelo Ruiz, también es rector de nuestra casa de estudios. Bueno, la diplomatura, formalmente, el cursado lanza en el mes de agosto, pero también, de manera complementaria, la diplomatura propone generar instancias abiertas y públicas de debate, como son estas conferencias que hoy la va a dictar el prestigioso investigador Francisco Tamarit. Una propuesta de la universidad pública, formación de posgrado, y una invitación a debatir sobre problemas emergentes tan importantes como los que plantean las nuevas complejidades en torno a los datos. Ya es una necesidad de estar formándose en posgrado sobre estas temáticas. Sí, claro, la universidad toma la decisión de incorporar en su agenda de formación y de debate público una problemática que atraviesa las distintas disciplinas, pero que además atraviesa al sector productivo. Esa es otra consideración que hay que hacerla, porque no es un problema solo de la academia, y además es un problema que tiene consecuencias en términos sociales, culturales y políticas importantísimas. Y además de esta conferencia abierta, ¿qué características generales tendrá la diplomatura? Bueno, la diplomatura es una propuesta de formación, la carrera se dicta de manera virtual, posiblemente con algunas instancias híbridas, y tenemos encriptos desde distintos lugares del país y también de otros países, y con una diversidad en términos de formaciones disciplinarias muy interesante, que va desde biólogos hasta egresados en ciencias políticas, hasta doctores en biología molecular, hasta juristas, que ese es otro elemento de la ciencia de datos, que convoca a una diversidad disciplinar, contadores, etc., a una diversidad disciplinar en torno a problemas que van desde el campo de las finanzas a problemáticas en ciencia de la salud, etc. Lo habíamos abordado en ediciones anteriores, se están desarrollando actividades con el fin de prevenir los consumos problemáticos de la comunidad universitaria. Para tal propósito, dialogamos ahora con Daniela Milanese, quien es integrante de la Secretaría de Bienestar, quien nos cuenta acerca de una intervención artística que había tenido lugar la semana pasada en el comedor universitario. Es una de las actividades que nosotros venimos realizando estos dos años desde que comenzó el programa. Nuestro objetivo es instalar fuertemente la temática, que nos animamos a empezar a hablar de lo que está pasando, de lo que creemos que son los consumos, y generar también, a posterior, en esta segunda mitad del año, una de las actividades que tenemos planificadas a llevar a cabo, tiene que ver con generar espacios e instancias de capacitación, ya que ha sido una de las demandas de los distintos actores que fueron parte de la comunidad universitaria. En estos años, en las reuniones que fuimos generando con los distintos claustros, fue una de las demandas más fuertes, conocer sobre la temática, tener herramientas para abordarla. Entonces, este año tenemos grandes expectativas, estamos trabajando en este momento en un protocolo de trabajo que estaremos firmando en breve con el equipo de salud mental del nuevo hospital y el programa de prevención de consumos de la Secretaría de Bienestar, en el marco de un convenio más amplio que se firmó en el año 2013 entre el Ministerio de Salud y la Universidad, se va a firmar este convenio para que parte del equipo de salud mental, en este caso, dos disciplinas específicas de psicología y psiquiatría, formen parte y realicen el último tramo de su rotación comunitaria en el programa de consumos. Esta rotación va a durar aproximadamente seis meses y va a fortalecer este trabajo que venimos desarrollando en el programa de consumos. Creo que va a ser una experiencia muy rica para ambas partes, de ellos para su formación profesional en ese trayecto y a nosotros nos va a potenciar y vamos a seguir creciendo en el programa, en diversas actividades que tenemos planificado llevar a cabo desde este mes hasta diciembre de este año. Planificadas en función de distintas etapas, con sus objetivos y actividades, pero básicamente atendiendo a lo que es el abordaje de los consumos desde un enfoque de prevención y promoción de la salud. Con esta última información ponemos punto final a la presente edición. Será hasta el próximo encuentro informativo desde Unirío TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!